De memoria de Morfeo De memoria de Morfeo De la cama es el mejor camino Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido Esquilitas tiene mi cama Cuatro angelitas me la guardan y ya estoy en la nirvana Y no hay nada como mi almohada Y yo a una sola consulta me aconseja y me ama Y galletitas por si hay hombre en el lecho con igual Y con esto yo no hay concha Esta mañana si Dios quiere y Dios quiere me da igual Hoy el troco como ronco volumen brutal Por mucho que me muevas no me pienso despertar El camino de la cama no es el mejor camino Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido El camino de la cama no es el mejor camino Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido El camino de la cama no es el mejor camino Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido El camino de la cama no es el mejor camino Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido ¡Belon!